Se cree que con el final del programa de televisión la duquesa de Sussex ha entrado en nostalgia a Meghan Markle en la serie Sweets. Foto, NBC la serie que convirtió a Meghan Markle en uno de los rostros más conocidos de la crónica social estadounidense antes de que alcanzara su actual estatus de estrella global tras su conversión en, Royal, el drama legal, Sweets, se despedirá definitivamente de los espectadores tras la emisión de su novena temporada a finales de este año, la cual estará compuesta por solo 10 episodios. Eso es exactamente lo que ha anunciado la cadena de televisión que, desde 8 años, ha contado con esta producción como uno de los buques insignia de su programación, Usa Network, aprovechando la circunstancia para dar públicamente las gracias al creador del formato, a Aaron Kors, y al resto de profesionales implicados en su desarrollo por los servicios prestados a lo largo de esta década. Toda la familia de Usa Network y yo mismo queremos agradecer a Aaron Kors y a toda la familia de iSweets la explosión de creatividad, la devoción y el duro trabajo que se derivan de una de las series más longevas de nuestra cadena. Ha sido una etapa maravillosa, para esta casa, reza el comunicado que ha emitido el canal poco después de que saltara la noticia. Aunque su personaje de Rachel tuvo que decir adiós a los fans de iSweets hace un par de años, al tiempo que la antigua intérprete confirmaba su romance con el príncipe Enrique de Inglaterra y, meses más tarde, anunciaba su compromiso matrimonial, Es probable que Meghan Markle haya reaccionado con un punto de tristeza y nostalgia al fin de la serie que la dio a conocer y en la que disfrutó de 7 años llenos de enriquecedoras experiencias. Sé que voy a iniciar un nuevo capítulo en mi vida, uno sin duda muy ilusionante. He estado trabajando en la serie durante los últimos 7 años y me siento muy afortunada de haber contado con una trayectoria tan larga. Estoy muy orgullosa del trabajo realizado, pero ahora toca mirar adelante y seguir afrontando otra clase de proyectos, explicaba la flamante duquesa de Sussex en la nota de prensa que emitió para revelar lo que ya era un secreto a voces, su imprescindible salida de la producción.